Mega toma una drástica decisión el, el antídoto, de Fabricio Copano. Un cambio muy importante. Fabricio Copano volvió a la televisión chilena con un proyecto muy ambicioso que apenas está dando sus primeros pasos en la pantalla. Junto a un importante grupo de humoristas, busca traer de vuelta la comedia a la pantalla chica, con un programa que tuvo un gran comienzo, pero no pudo repetir en su segunda emisión. De hecho, el propio Fabricio Copano fue quien afirmó que se sentía muy contento tras el estreno, más allá de las cifras exitosas y las críticas. Y como una premonición, para el segundo episodio que puso Mega al aire, los números del rating tuvieron una importante caída. Como todo programa que comienza, y más con una propuesta original, solo el tiempo podrá acomodar todo y hacer que el proyecto avance y se consolide. Por lo pronto, para su tercera emisión, el antídoto, tendrá un importante cambio que podría tener su efecto también en la audiencia. Y es que debido a la Semana Santa, el programa que conduce Fabricio Copano, del que participa también Pedro Ruminot en la producción, no saldrá al aire el viernes sino un día antes el jueves, después de Meganoticias Prime. Para esta tercera entrega, se confirmó la presencia de Álvaro Salas y Karen Dogen Bayler, como invitados especiales. Dentro de lo que se podrá ver, se adelantó una competencia muy especial que incluirá a Luis Liming, el humorista que triunfó en Viña y forma parte también del equipo del programa. Don Comedia se enfrentará con Álvaro Salas para definir quién es el verdadero rey del chiste corto. Este duelo de humor será supervisado por Karen Dogen Bayler, quien junto a Fabricio Copano, tendrá la misión de determinar quién es el, rey del chiste corto, adelantaron desde la cuenta oficial de Mega en Instagram. Por último, este programa al igual que el anterior, no se emitirá en vivo sino que irá grabado. En el estreno, el Antídoto, logró un récord de sintonía de 12,2 puntos de promedio y un peak de 14,5 unidades. Para el segundo, las mediciones cayeron casi a la mitad con unos 7,8 puntos de rating.